Ay, cari, ¿tú me vas a comprar? Dime, ¿tú me vas a comprar? Quiero que yo le haga primer mi vida a este Diego y que lo rompa yo. ¿Qué pasa, hermana? Ponte el polo. ¡Está cochino! ¡Buenas, chato! ¡Buenas, chato! ¡Mírate, va a ser! ¡Dímelo, pelota! ¡Lama! ¡Gracias! ¡Fuera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.